Juega el Real Madrid Sí señor Juega Sergio Llull para Gustavo Allón A dos manos, abusas Ah, con mi amigo A las 11 y cuarto con Iker Casillas La primera entrevista desde que están a los puertos Sí señor No hay que perdérselo, Allón a tabla buscando el lanzamiento Tras el poner el movimiento Rivers Rivers para Sergio Rodríguez desde la esquina Se marcha de Ulibe, dejaba para Allón Dentro de la zona, Allón sembrando el pánico A Augusto Lima Hacia el centro Juega Sergio Llull sobre el bloqueo Gustavo Allón, aguanta Llull, ingresa en la zona Llull a una esquina para Felipe, el lanzamiento es de dos No